Bueno, es la primera vez en mi vida que estoy jugando una peluca. Lo he comprado de Amazon, de Hair Club, Hair Cube, perdón, Hair Cube. Vino así, en esa rosita. Ya lo abrí, así que vino empacada en esa malla. También trae algo para el gorito que se pone para usar la peluca. No creo que lo voy a usar, no sé, no tengo idea porque nunca en mi vida he usado algo así. Ahí está. Pero por el momento al menos no lo voy a hacer. Vamos a ver. No le voy a sacar la etiqueta por el momento. Se ve bien. Larga. Llena. Suave. No tiene un brillo así que digamos, ¿no? O falso que está dando lo sintético. Arriba. Se ve bastante bien. Esperadamente bien. Vamos a ver qué voy a hacer con esta pochina porque está algo relleno, relleno total aquí de frente. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo combinar algo con mi propio pelo. Yo voy a dejar mi pelo también. Voy a ver si puedo hacer algo así. O esto hay que meterlo por atrás. Recuerden, es la primera vez en mi vida que hago algo así. Tengo un espejo aquí porque no puedo mirar. He visto un review en la página y yo sé que todo el mundo dice que esta pochina viene de frente. Como que no se quiere ir, ¿no? Y... Bueno. Tengo que decir... Que no es... Es incómoda porque viene de frente. No exactamente como que no se quiere quedar de lado. Pero hay manera de acostumbrarla de un lado u otro. Hay manera de prenderla. Hay manera de meter algo del pelo por debajo para que, ¿no? Hasta que se ve mejor aquí, ¿no? Que no moleste tanto. Que es muy denso. Es muy... Pero la entrada aquí... Bastante bien se ve. Bastante bien. Y como se siente... La verdad que estoy... Vega, vega impresionada. No... No me esperaba. No me... No me esperaba. Nada. Pero nada. Nada. Está preciosísima. Me siento bien. ¿No? Bastante larguita. Demasiado larguita. Puedo decir... Me imagino que está dando calor. No está muy pesada. Hay que hacer algo con... Con esta boina. Hay que hacer el efecto. Yo tengo un... Fix-a-tip, ¿no? Que lo voy a usar. Para... Subirlo. Estoy bastante encantada. ¿Qué puedo decir? No sé. Me siento bien. Caray, me siento bien. Me gusta. Me gusta. Me encanta. No me esperaba. No me esperaba. No me lo puedo creer. Efectivamente. No me lo puedo creer. Es un guau.